Buenos días gente, soy Etelu en Uruguaya New Jersey, donde me encuentro hoy en Dover High School. Estoy en el liceo, en los estudios secundarios, depende de cada país como le llame. Y bueno, este video va dedicado a Marco Sierra, que me pidió tres puntos específicos de Dover. Uno es este, la escuela de Dover High School, la High School de Dover. Y bueno, después me pidió la Morri, que yo tengo un video de la Morri ya, pero un tramo corto, porque la subida me mató, quizás por lo que veo es una calle muy solicitada, la Morri, así que la voy a tener que hacer entera, pero en bajada, ¿tá? Y después me pidió otra zona también que es pegado a Dover, Victory Gardens, que son todas viviendas, ¿tá? Así que ese se lo voy a hacer, si todo va bien, el domingo. Digo, si todo va bien por el tiempo, uno nunca sabe, ¿tá? Así que bueno, acá estamos en Dover High School, les voy a dar toda la vuelta a la manzana. Y bueno, estén cumpliendo con Marco Sierra. A ver, acá este, vamos a volver para acá. Les voy a mostrar los ómnibus, los buses escolares, donde transportan a los alumnos que los van a buscar. Hay que tener una distancia, ¿tá? Por ejemplo, si vivís a una o dos cuadras de acá, no te pertenece el ómnibus, el bus, ¿tá? Tenés que vivir a una distancia. Y bueno, acá es el parqueo de todos los buses para buscar a los estudiantes. Y todo esto es la escuela, ¿tá? Así que bueno, vamos a dar toda la vuelta a manzana. Son como las 7 de la tarde ya. Lo iba a hacer un poquito más temprano. El video, justo no trabajo en la tarde. Y bueno, pero justo en el primer trabajo me dieron una hora más extra, así que salí tarde. Y bueno, ojalá que no anochezca todavía. Creo que todavía tenemos un poco de tiempo. Por ejemplo, miren acá, Dover High School. Esta es la única escuela secundaria de Dover, ¿tá? Y bueno, es esta. Mi hija viene acá. Ya el año que viene se gradúa. Y bueno, muy conocida por la gente acá de Dover. Como pueden ver, parece que gente viene a caminar a los alrededores, a hacer ejercicio. Y bueno, yo voy a dar la vuelta a manzana y se las voy a mostrar, ¿tá? A ver, a ver, a ver. Ahora está cerrada, obviamente. ¿Tá? Pero es muy tranquilo. Y al ladito, ahora cuando me retire se los voy a mostrar. Tenemos la escuela normal. O sea, lo que sería la escuela primaria. Que están, sería uno pegado al lado del otro, ¿tá? Así que está todo como quien dice. Se podría decir que está unido, pero no está unido, ¿tá? Así que bueno. Caminemos. Me parece que se viene la lluvia. Supuestamente anunciaron lluvia para hoy. Todavía está a tiempo de llover. Espero que no. Empieza a llover justo ahora. Marco Sierra, yo no sé si él vivió acá, porque me pidió esta área. Yo les voy a filmar acá todo alrededor de la escuela. Y bueno, cuando me esté retirando un poquito las calles de los alrededores para que puedan ver cómo son las casitas por acá. Esto es una zona súper tranquila. Acá es una escuela muy tranquila, sin problemas, ¿tá? Como les digo, mi hija viene acá y acá no hay problemas. Es una escuela muy tranquila porque, bueno, en diferentes barrios, no todas las escuelas son tranquilas. Entonces, depende del barrio donde estés, ¿tá? Pero acá en Dover todo es tranquilo. Por eso yo amo vivir acá. Porque es todo, todo, todo muy tranquilo. Así que bueno, acá como pueden ver, cancha de fútbol. Me estoy acercando por allá. Béisbol. Es bastante grande. Bastante grande. Es bastante antigua. Creo como de los, si no me equivoco, de los 70s o los 60s. No me acuerdo. ¿Tá? Pero bueno, ya ven que hay bastante espacio acá. Ahí. Hoy estoy usando, sí, usando la GoPro. Y hoy sí. Hoy estoy con el tripoide de mano. Muy liviano. La verdad que es súper cómodo para grabar. Miren qué lindo el pasto. Muy cuidado, muy lindo. Y obviamente todo esto son las clases. ¿Está? Una escuela súper tranquila. A ver, ¿des qué les hablo? ¿De qué les hablo mientras que camino? Iban mirando. Miren. A ver. Miren qué lindas se ven las casitas allá. Mucho verde. ¿Está? El tema. A ver, vamos a hablar. Ya que estamos en la high school, vamos a hablar el tema acá en Estados Unidos. Creo que hoy en día, podría decir, está muy de moda el bullying. ¿Está? Creo que es complicado. No es fácil para todo el mundo. La high school, la escuela. ¿Está? El tema bullying. Dos por tres vemos noticias. Que muchachitas o muchachitos se suicidan por el tema de bullying en las escuelas. Y bueno, la verdad que eso es una cosa que habría que trabajarla, ¿no? Porque es horrible. Es horrible que en la escuela te hagan bullying y que, o sea, que te termines matando por eso. ¿Está? Se tendría que trabajar muy seriamente ese tema. Creo que es complicado la adolescencia acá en este país, ¿está? Por eso siempre digo, tenés que tener una personalidad muy fuerte para poder combatir con todo eso. Para que no te afecte. Pero no todo el mundo tiene las personalidades fuertes, ¿está? Entonces, por eso hay que enseñar, ¿está? Enseñar a no discriminar. Y bueno, y aportarse bien, hacer bullying, que es el acto más cobarde que hay. Porque, o sea, qué gracia el bullying. Ninguna. Nada positivo, nada divertido. Y más cuando los muchachitos se terminan suicidando. La verdad que un crimen. Es un crimen, la verdad que sí. Pero bueno. Entonces, como le digo, sí, me parece que... Pero no solo por las escuelas, sino que... En la adolescencia, con todo el tiempo hoy de... El internet y todas esas cosas. Es delicado. Es delicado. Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, ¿está? En mi tiempo. Yo creo que el bullying siempre existió. Pero bueno, ahora como que está más... Podríamos decir... No sé, como que es más danino, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí... No sé si era bullying o... Siempre está eso. Que la más flaca, la más alta, el más inteligente, el gordito, ¿no? Y yo creo que todo eso aprendimos a que es normal. Y hoy en día, por suerte, muchas personas podemos aprender que no. Que no está bueno reírse o hacer hincapié en... No defectos en cómo cada uno es. Por ejemplo, a mí, en la escuela, me decían Olivia, porque yo era flaca, alta, patas flacas. Olivia, a mi amiga, que hoy sigue siendo mi amiga, una de mis mejores amigas. Le decían lenteja, porque usa lentes. Y todo eso. Pero quizá no era tan danino. A ver, me voy a acercar acá por la ventana para que vean los famosos lockers. A ver. A ver. Me acerco acá. Ahí. A ver. Ven ahí para adentro. Todos los lockers. ¿Cómo brilla el piso? ¿Cómo brilla el piso? Esto me hace acordar como... ¿Vieron las películas de terror? Cuando... ¿Qué película de terror no ha sido filmada en una escuela? Y corriendo por el pasillo ahí. Y los ómnibus, los buses escolares, me hicieron acordar. ¿Ven? Todo esto para hacer deportes, ¿eh? Ven que es bastante espacio acá para hacer deportes. No es súper, súper grande esta escuela. Hay más grandes. Pero bueno. Lo suficiente. Lo suficiente, ¿está? ¿Ven? Esa es la entrada ahí enfrente. Y todo este espacio verde para hacer deportes. Que obviamente adentro también, ¿no? Porque... Bueno. El tiempo acá es frío. Y obvio, con nieve uno no va a estar haciendo deportes afuera. ¿Está? Todo ese es el parking. Ahí enfrente. Y bueno. Este... Me perdí lo que les estaba diciendo. Ah, bueno. Que adentro obviamente tienen cancha de básquetbol, gimnasio, todo. Para hacer deportes también cuando... Cuando viene el tiempo frío. ¿Está? Esta vendría a ser la entrada. Ahí. A ver si me voy a acercar a la otra ventana. A veces es medio complicado. De repente grabar acá el tema es muy delicado con las escuelas. Bueno, porque como todos sabemos, este es uno de los países y creo que casi de los únicos que... Ay, me iba a acercar, pero hay alguien ahí. Están lavando el piso. Igual están todas las sillas para arriba. Como que no hay mucho más para mostrar. O sea, si me acerco por la ventana ahí a grabar, como que no. Capaz que ya está mal. Las policías me llaman. Porque el tema escolar acá es muy delicado. Por eso no se permite grabar. Igual ahora estamos de vacaciones y bueno. O sea, estoy haciendo un recorrido por afuera. Pero bueno, se cuida mucho todo ese tema acá en Estados Unidos. Porque como les decía, ya me acordé lo que les estaba diciendo. Todos sabemos que 2x3 disparos y bueno. Esas son las cosas que... Por eso les digo, el bullying y toda la cosa complicada que pasa acá. Que creo que ser adolescente en este país no es nada fácil. Acá les hago la toma de la fachada. Esta es la entrada. Vamos a ver acá. Dover High School. Ahí, como pueden ver. Está, por fuera como que no hay mucho que mostrar, ¿no? Sería más divertido si les hiciera un tour por dentro. Marco Sierra, yo no sé si viviste acá y estás en otro país ahora. O estás viviendo acá. No sé por qué me pediste este video. Quizás te traiga recuerdos o no sé. Ni bueno, como les dije, voy a ir caminando un poquito más para... Ya retirándome de acá para que vean las casitas alrededor. Y como les decía, la adolescencia es complicado. Complicado. Complicado porque no todo el mundo tiene la personalidad fuerte para resistir ciertas cosas que sí. Que la verdad que son complicadas. Ojalá que se enfatice más en ese tema, que pongan más atención, que enseñen en las casas, que enseñen en las escuelas a combatir el bullying. Ven, ven que está lleno de canchas. Y bueno, no es mucho más. O sea, es todo ladrillo. No sé si es tan divertido. Porque bueno, no sé. Quizás a gente de otro país le llame la atención. O gente que está por venir acá y va a venir a la high school de acá. Quiera ver cómo es la escuela acá. Y así es. Como ven, hay gente que viene a andar en bicicleta, en monopatín, a correr. Acá tenemos el cartelito. A ver, vamos a acercarnos. Y después me retiro. Creo que me voy a ir retirando. A ver si me he perdido. Porque di toda la vuelta y ya no sé dónde estoy. Miren acá. Dober High School, Home of the Tigers, Senior Class. Una E, se lo iba a decir en inglés, 1989. ¿Está? Y como les digo, ya retirándome creo que... A ver. Por el otro lado, retirándome puedo pasar por la escuela normal. Lo que es la escuela elemental. ¿Está? Así que, a ver. A ver, vamos a agarrar para este lado. Creo que tengo que volver por el mismo lado que entré. Y también, bueno, tiene una placita para hacer deportes. Welcome to Dober High School. Ahí lo ven. Y bueno, vamos a volver un poquito por acá. Y ya de paso, les muestro lo que es la escuela elemental. Que están pegadas. Una atrás de la otra. Como quien dice, se podría decir que están conectadas. ¿Está? Estos ómnibus a mí, ahora ya me acostumbré a verlos. ¿Está? Pero estos ómnibus a mí, buses. En Uruguay le decimos ómnibus. Acá la mayoría le llaman buses. Me hace acordar a la película de Freddy Krueger. Pesadilla. Cuando él aparecía en el... Atrás. En los asientos de atrás. Siempre, siempre me hace acordar. Miren acá. Ahí hay mesitas para sentarse afuera. En el calor. ¿Está? Y sí. Como les decía. Sí. Me hacía acordar a la película. Porque se acuerdan que la película Freddy andaba en ese ómnibus. En ese bus. ¿Está? Así que bueno. Caminemos. Por suerte, llegué a tiempo. Yo decía. Ay, que no anochezca. Que no anochezca. Porque justo hoy y mañana. En la tarde no trabajo. Y bueno. Lo iba a hacer este fin de semana. Este video. Pero digo. No. Si no trabajo. Vamos a hacerlo. Me saca cerquita. Y bueno. Mañana me voy a filmar. Un carnaval. ¿Qué sería un carnaval? Como vienen por cuatro días. Acá en Wharton. Pegadito a Dober. Viene. Como juegos electrónicos. Para los niños. Un parque de atracciones. Lo arman. Así súper rápido. Y así como lo arman. Lo desarman. Y bueno. Va yendo por todos los barrios. Sale dos dólares la entrada nada más. Y creo que treinta dólares. A ver. Para qué lado voy. Sí. Para este lado. Y treinta dólares. Raíz ilimitado. Para andar en los juegos. Todas las veces que quieras. Y bueno. Aparte la comida. Así que. Mañana es el primer día. Y que por suerte descanso. En la tarde. Así que ahí estaré. Mostrándoles. No sé si va a haber. Mucho. Bueno. Están de vacaciones. Quizás sí. Y como son cuatro días nada más. No sé. El primer día. Quizás mucha gente no sepa. Qué es. Así que si alguien vive en Dobre. Y ve el videíto. Yo lo subo casi al momento. De que grabo. Tiene tiempo para ir a. Ahí a divertirse. A llevar a sus niños. Y divertirse un rato. Así que mañana estaré haciendo ese video. Ahí mostrándoles. Y después. Hoy es. Miércoles. Sí. Y después del sábado. Hay otro evento acá. Pegadito a Dobre. También. En Wharton. Canal Day. También. Food trucks. De comida. Así que. Este fin de semana. Va a estar movido. Y bueno. Empieza a las 10 de la mañana. Yo recién entro a las 3 de la tarde. Así que. Tengo un lugarcito. Para ir a mostrárselos. Eso es solo un día. Nada más. El sábado. De 10 a 5. Así que podré ir a. A filmarlo. Y el domingo. Voy a hacer. Este. En el video. Que prometí. A Marco Sierra. En Victory Gardens. ¿Está? Filmando las casitas. Bueno. Esto sería la escuela normal. ¿Está? Acá ven el parking. ¿Ven que está pegado? O sea. Miren. Está. O sea. Están conectados. Están conectados. Como quien dice. ¿Está? Ay. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? No sé cómo es que se llaman estos. Ay. No sé si lo vieron. Ahí se fue. No me acuerdo cómo se llaman. Ni en inglés. Ni en español. Un animalito. Bueno. Esta sería la escuela normal. Lo que sería la escuela primaria. También. Toda de ladrillo. Así que bueno. Esta. También es. Es grande. Y no tan grande. Es normal. Se podría decir. Obviamente. Hay escuelas. Muchos más grandes. También. Así que bueno. Como ven. Allá. A lo lejos. Hay niños. Jugando al básquetbol. Y bueno. En horario. De escuela. Se usa para. Para la escuela. ¿Está? Así que bueno. Acá tenemos. La cancha. También. Espacio verde. Para hacer todo tipo de deportes. ¿Ven? Acá. Muy lindo. El pasto. Cuidado. Muy bonito. Las escuelas acá. La verdad que. A ver. Yo he conocido escuelas. Privadas. En Uruguay. Y sí. La verdad que. Las escuelas normales. Acá. O sea. Que las escuelas públicas. Son como las escuelas privadas. Por lo menos. Las de Uruguay. No hablo de todos los países. Porque no sé cómo son en otro país. Pero sí. Son excelentes. Las escuelas acá. Son excelentes. La verdad que tienen todas las comodidades. Están muy bonitas. Lamentablemente. En las escuelas nuestras. Algunas escuelas. Están hechas pelotas. Para qué les voy a mentir. Si es la verdad. Pero las escuelas privadas. Están bien cuidadas. Y bueno. Se asemejan. Es más. Les diría que. Las escuelas públicas de acá. Son mejores. Que las escuelas privadas. De Uruguay. ¿Está? Vamos a poner. No voy a decir de todos los países. Hispanos. Porque como les digo. Yo no. No conozco todos los países. Así que. A lo que voy. Hay que. Sí. La verdad que están muy. Muy buenas las escuelas acá. Tienen de todo. Se les proporciona materiales. Es muy. Muy bueno. Muy bueno. Muy completo. Al igual que los hospitales. Los hospitales públicos acá. Por lo menos los que yo conozco. ¿No? No hablo de todo Estados Unidos. Del área que yo vivo. ¿Está? Los hospitales son un lujo. Un lujo. Y los hospitales públicos de. De mi país. La verdad que. Uf. Si les contara historias. A ver. Yo les. Les voy a contar una historia. Una anécdota que me acordé del hospital. Estamos en la escuela. Pero igual. Miren que yo. Lo que me viene a la mente. De mientras que camino. Y les muestro acá. A los alrededores. Está la escuela normal. Ahí. Todo ese edificio. Este. Yo. No conozco una escuela pública acá. Perdón. No conozco una escuela privada acá. La verdad que no sé cómo será. No. Nunca entré. Nunca entré a una escuela privada acá. Pero si las públicas son así. No me imagino lo que debe ser una privada. Acá es donde se hicieron los fuegos artificiales la vez pasada. ¿Está? Por primera vez se hicieron acá. Eso que ven ahí. Todo ladrillo. Son todos los apartamentos. Todas viviendas. Así que bueno. Yo voy a salir de acá. Esta es la escuela normal. Miren toda la gente que hay ahí. Con los perritos. Y bueno. La gente que vive acá cerca. Viene ahí. El parquecito. Las hamacas. Estén buenos. Les voy a contar una anécdota. Mientras que yo camino. A ver. ¿Para dónde me voy? Para mostrarle cómo. A ver. Una manzana más o menos. Como dos. Para que vean cómo son las casitas acá alrededor de la escuela. Es muy tranquilo. Y bueno. De mientras. A ver. Les voy a. A contar esta anécdota. Que no tiene nada que ver. Es del hospital. Pero bueno. Ya que estoy. Se las cuento. ¿Está? Cuando yo. Para que vean. O sea. Como cuando uno crece. Se da mucha. Se da cuenta de muchas cosas. Que pensaban que. Que eran normales. Y que estaban bien. ¿No? Y ahora. Que uno es grande. Te das cuenta que. Qué horror. O. En los países nuestros. Como que lo. Lo tomamos como normal. Nos acostumbramos. Hasta que salimos de ahí. Y vemos que no es normal. Que es horrible. Porque lo que les voy a contar. La verdad que es. Horrible. Hoy pensándolo. Es horrible. ¿Está? Cuando yo. A ver. Para qué lado voy. Esta es la escuela. Si quieren. ¿Saben qué? Se las voy a hacer de acá. De enfrente. De la entrada. Y bueno. Y les hablo. Y les hablo. Y después vuelvo por enfrente. Y les muestro. Algunas casitas de. Por acá alrededor. Como les contaba. Cuando yo tenía 5 años. Mi mamá. Estuvo internada. Por mucho tiempo. Como 6 meses. Estuve internada en el hospital. ¿Está? Y yo era chiquita. Yo creo que tenía como 5 años. Y. Yo me acuerdo que ella me contaba. Era. Las salas allá. Son. Tipo bien. Película terror. Una sala grande. Y esas camas. ¿Vieron? Cuando ven una película terror. Y se ven. O una película. Un orfanato. De la cárcel. Que está en todas las camas. Una al lado de la otra. Bueno. Así era el hospital. El hospital de clínicas. ¿Está? Un hospital público. Y bueno. Ella siempre. Estuvo 6 meses. Imagínense. Es mucho tiempo. Y ya se conocían. Todos los pacientes. Y todo. Y bueno. Al lado de la cama de ella. Había una viejita. Una señora. No me acuerdo. Si era muy viejita. Había una señora. Tenía 5 años. Yo. Y tenía una trenza. Larguísima. Tenía un pelo. Pasando la cola. O sea. Casi. Les podría decir. Que casi por el piso. Y bueno. Tenía una trenza. Bien larga. Entonces. Ella dormía. Y la trenza. Se caía al piso. Y mi madre me decía. No me olvido más. Y yo tenía 5 años. Imagínense. Cómo me habrá pegado. Que no me olvido. Me decía. Ustedes se van a morir. Pero es la verdad. Que las ratas. En la noche. Ella veía. Mi madre veía. En la noche. Cómo las ratas. Pasaban por arriba. De su trenza. Así que. Imagínense. Lo que es el hospital. Ojalá que haya cambiado. Hoy en día. Me imagino que sí. Esto fue que. Yo nací en el 75. Tenía 5 años. Como en los años 80. ¿Está? Miren. Esta es la entrada. A ver. Nordover. Elementar School. O sea. Escuela elemental. O sea. La primaria. Sería acá. ¿Ven? Ahí. Esta es la entrada. De la escuela. Tengan un buen verano. Dice ahí. Acá. Septiembre 1. El primer día de escuela. Acá. Ahí. Septiembre 1. El primer día de escuela. Y bueno. Acá ya terminamos. Y bueno. Voy a caminar. Voy a hacer como. La vuelta a la manzana. Más o menos. Y mostrarle las casitas. Entonces sí. Imagínense que. Yo ahora pienso eso. Y digo. Qué cosa. O sea. Las ratas caminándole. En el pelo a esa mujer. O sea. Que se imaginan. Lo que era el hospital. Y yo lo veía normal. Y todo el mundo que estaba ahí. O sea. Qué vamos a hacer. Se dan cuenta. De. A lo que voy. Es que. Cuando uno es chico. Y bueno. Mi madre no era chica. Era grande. Pero. Pensamos que esas cosas son normales. O no las. O sea. Es una locura. Es una locura. Si yo me pongo a pensar ahora. Que. Hay una rata en el hospital. O sea. Caminando por tu pelo. Cuando estás durmiendo. Es horrible. Pero bueno. Una anécdota que me acordé. Porque de la escuela salteo al hospital. ¿Está? Este. Pero bueno. Ojalá que eso no pase más. El hospital de clínicas. La verdad. No estoy muy. Sí. Abierto. Pero bueno. Me imagino que. Esas cosas no pasan más. Ojalá que no pasen más. No lo sé. Está ahí. Bueno. Es la realidad gente. ¿Qué quieren que les diga? Quizás hay gente que le guste escuchar. Hay gente que diga. ¿Qué está diciendo? Esto es real. Porque yo. Yo no vi a la rata caminando. Pero mi madre no me iba a mentir. ¿Está? Y sí. Y la verdad que los hospitales. Como les digo. Dejaban mucho que desear. Y bueno. Hoy en día. Ojalá. No. No he andado por hospitales. Públicos. Las veces que hay Uruguay. Pero bueno. Ojalá que haya cambiado un poco la cosa. ¿Está? Así que bueno. Esa anécdota. Anecdotita. Que les conté. ¿Está? Bueno. Acá como pueden ver. Las casitas. Miren que tranquilidad que hay acá. Estamos bien. Las casitas estas. Bien enfrente a la escuela. ¿Qué lindo vivir bien cerca de la escuela? ¿No? Ahí pim. Salís y ahí estás. Cerquitita. Así que bueno. A ver. ¿Qué van a ver. ¿Qué van a ver. ¿Qué van a ver. Un barbecue acá? Acá parece. Yo me acerco desinguladamente. Caminando. Capaz que me invitan con uno. Alguna hamburguesita o algo. Está lindo el día. Parece que ahora parece. Hace rato parecía que iba a llover. Pero ahora no. Yo qué sé. Es un tiempo loco. Y bueno. Yo voy a dar más o menos. La vueltita acá. La manzana. Para mostrarles alrededor. Cómo es. Y está. Y me despido. Así que cumplí. Con Marco Sierra. Espero que te haya gustado. Esta es la calle que yo siempre vengo en Halloween. A pedir caramelos. Toda esta calle siempre venimos por esta área. A pedir caramelos en Halloween. ¿Quién sabe si este Halloween? ¿Cómo va a ser? ¿Quién sabe? Les cuento noticias. De último momento. Ya hay que empezar a usar máscara otra vez. Están cerrando temprano lugares. Yo qué sé. Es un va y viene todo esto. El coronavirus es una cosa loca. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que vuelve todo para atrás? ¿Vuelve para adelante? Yo no sé. Y bueno. Que pase lo que tenga que pasar. A ver. Miren las casitas. Vieron como las casitas las arreglan bien bonitas. Acá en tiempo de calor. Acá quedan media encerradas. Se arreglan bien bonitas las casitas con florecitas. Todo. Cuando vas para el área de la playa. Como que las casas las ambientan. Obviamente. Con cosas de playa. Con tablas de surf. Y bueno. Acá. Mucho jardín. Porque hay mucho verde por acá. Le ponen florcitas. Esto es todo alrededor de la escuela. ¿Está? Están juntas. Están conectadas las escuelas. Esto acá les digo. Cuando hay escuela. No hay parking. Se llena todo. Todo se llena. Tenés que venir bien temprano. Si venís a buscar a tu hija en auto. Porque sí. Todas estas calles. Se llenan mucho. ¿Está? Así que bueno. A ver. Me voy a caminar un poquito más para acá. Porque creo que acá. Si no me equivoco. Hay una casa. Que se parece mucho a la de Hansel y Gretel. Pero no sé. A ver. Exactamente. Sé que está por acá cerca. Hay dos casas. Como que son muy iguales. Una que ya se las había mostrado antes. Pero es para el otro lado. Y una que hay por acá. Pero no. La erré. No es acá. No es acá. Pero bueno. Igual. Hago así. Miren acá. Cortaron el árbol. Voy por esta. Y después subo. Y les hago como media cuadrita más. ¿Vieron la tranquilidad que hay? Son como las siete y media. Casi las ocho. Miren el arbolito. Lo cortaron. Pa, pa, pa. En pedacitos. Esta es una calle muerta. Sin salida. Ahí. ¡Guau! Miren este perrote. Pero es de mentira. Yo voy a tener que usar lente. Me parece. No, es de mentira. Miren qué perrote. Esta estatua del perro. A ver. A ver, a ver. Qué lindo. No, sí, obvio. Es una estatua, no es un perro. Era medio grande, ¿no? Aunque hay perros grandes así, pero no. Es una estatua. Miren. Qué lindo. ¿Lo ven ahí? Tremendo perrote estatua. Y bueno. Voy a subir por esta. ¿Ven la tranquilidad que hay acá? Es súper tranquilo. Yo amo Dover, gente. La verdad que amo Dover. Es lo más tranquilo que hay. Acá puedes caminar a las 2, a las 3 de la mañana. No pasa nada. Es tranquilo. Nadie te roba. Nadie se mete contigo. Es tranquilo. Yo tengo casi... Ya perdí la cuenta. 17, 18 años viviendo acá en esta área. Creo que desde los años que llevo acá, viví como 3 años fuera de esta área. Como a media hora, 40 minutos de acá. También otra zona muy tranquila. Pero todo el otro resto he vivido acá siempre. Dover, Wharton, Rockaway. Toda en la misma área. Y podés dejar tu bicicleta fuera. Todo, todo. O sea, nadie te toca nada. ¿Está? Incluso los paquetes del correo cuando vienen. ¿Está? Por lo menos en esta área. Porque sí, suelen pasar que en otros barrios se los llevan. ¿Está? Pero en esta área nadie te toca nada. Te dejan los paquetes. Y vos los ves ahí. Y nadie los toca. ¿Está? Es muy seguro. Es muy seguro, muy lindo, muy tranquilo. La verdad que sí. Quizá no le falta como un centro. Súper movido. ¿Está? Es tranquila. La Blackwell tiene un par de restaurantes, panaderías. Pero es tranquilo. Comparado con otros, hay otros lugares que son muy movidos. Mucha tienda. Pero este es otro estilo. ¿Está? Y acá tenemos el mall. Lo que sería el shopping de Rockaway. Que ahí están todas las tiendas. Todas las tiendas están ahí. Se encuentra todo acá. Acá tenés todo, todo. Tienda, supermercado. Hay gimnasio. O sea, no falta nada. No falta nada. Miren qué linda. Ahora en la noche se empiezan a prender las lucecitas de las casas. Miren el bote ahí atrás. Y bueno, a ver. Yo creo que me voy a despedir acá. A ver. Ay, me voy a despedir acá. Me despido acá. No lo quiero hacer súper largo. Ahí le mostré un poquito los alrededores. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos mañana, les voy a decir. Mañana nos vemos. Porque mañana vengo con otro video. Para que vean este parque de... ¿Cómo se dice? De entretenimiento. De juegos mecánicos. Donde venden comida. Como churros. Y bueno. Todas cositas. Hot dogs. Miren qué lindas flores acá. Mucha florcita. Jardincito. Así que bueno, gente. Nos vemos en la próxima. Un Uruguaya New Jersey. Bye. Bye.